Como parte de las actividades de regreso seguro, te damos algunas recomendaciones cuando utilices el transporte público. Ten siempre presente las medidas básicas de prevención e higiene, como el uso de cubrebocas, la sana distancia y no tocar tu cara sin lavarte las manos. Es necesario emplear constantemente gel antibacterial o limpiar tus manos con agua y jabón después de cada traslado, debido al contacto que tenemos con superficies de uso común en estos espacios. En caso de que uses vehículo particular, procura limpiar y desinfectar con solución clorada o algún producto especializado todas las superficies con las que tengas mayor contacto, como manijas, puertas, volante, palancas, entre otros. A la UNI regresamos seguros. Cuídate. Cuídame.